No he estado pensando bien Ya tomé la decisión Y lo mejor es que ya no sigamos Con lo que sea que sea mí Ya no No puedo permitir que te aproveches de mí Porque no valgo tan poquito A como me dueces sentir Incluso soy mucho para ti Adiós Un placer conocerte Quiero que quede claro Lo menos que quiero es verte Me voy sabiendo que Te di incluso hasta de más Y aguante sin necesidad Adiós Y de favor te pido Ya no me busques más Que ya está trámite tu olvido Me voy y tengo fe Que pronto ya no va a doler Y un día sonriendo te diré Haberme ido de aquí Ha sido lo mejor Que me vino a suceder Adiós Un placer conocerte Quiero que quede claro Quiero que quede claro Lo menos que quiero es verte Quiero que quede claro Me voy sabiendo que Me voy sabiendo que Te di incluso hasta de más Y aguante sin necesidad Y aguante sin necesidad Adiós Y de favor te pido Ya no me busques más Que ya está trámite tu olvido Me voy y tengo fe Que pronto ya no va a doler Y un día sonriendo te diré Haberme ido de aquí Ha sido lo mejor Que me vino a suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!